Bienvenidos amigos de Automundo, estamos este mes en la cuarta edición del Festival del Automóvil. Les cuento que va hasta el 20 de junio con beneficios y precios irrepetibles en nuestras más de 23 marcas de Wigo Motors y de ArcoCenter Gaxa. Tenemos bonos de hasta 7 mil dólares, también tenemos bonos por dejar tu vehículo en parte de pago, tenemos también muchas facilidades de financiamiento, además de toda la experiencia que te ofrece Wigo Motors. En sus más de 24 marcas, incluyendo a la división de seminuevos. Tenemos procesos de inspección del vehículo de más de 200 puntos, con lo cual garantizamos un stock de muy buena calidad de seminuevos. Tenemos más de 150 carros en stock de seminuevos. Los vehículos seminuevos son en tren inmediata, con lo cual usted puede llegar a la tienda caminando y salir en su vehículo seminuevo. Así que ya saben, visítennos, tenemos vehículos hasta más de 40 mil dólares, son vehículos para todos sus gustos, así que visítennos y aprovechen las promociones por el Festival del Automóvil. Hola amigo de Automundo, nos encontramos en el Festival del Automóvil hasta el 20 de junio. Actualmente nos encontramos ubicados en la tienda de Derco, en Avenida Paseo de la República 2323, pero también tenemos sedes en lugares estratégicos en Lima Metropolitana, por ejemplo Surco, La Molina, San Juan de Miraflores, el Centro Comercial Moldel Sur y La Victoria. Tenemos precios de 9.490 dólares y bonos desde 7.500 dólares. Adicional tenemos ofertas en mantenimiento, regalos de asesorios. No se olviden que es hasta el 20 de junio, contamos con bonos de financiamiento con las principales entidades financieras del Perú. Adicional tenemos convenios con los principales fondos colectivos del mercado. Y le recordamos amigos que tenemos más de 20 marcas en nuestro portafolio. Además contamos también con vehículos test drive, con muy bajo recorrido de kilometraje, así que puede adquirir también un vehículo prácticamente nuevo a un precio especial, solamente por el Festival del Automóvil. Así que amigos de Automundo, ya saben, los invitamos al cuarto festival del automóvil en nuestras más de 18 sedes en Lima Metropolitana. Recuerden que solamente es hasta el 20 de junio. Tenemos una oferta tanto para la persona que quiere comprar un vehículo nuevo, como para las personas que quieren comprar un vehículo semi nuevo con todo el respaldo de Wigo Motors. Amigos de Automundo, no se olviden que para participar de estos grandes beneficios, regístrese en www.festivaldelautomovil.p, nuestra cuarta edición. Si quieren hacer una buena inversión de sus fondos mutuos y CTS, aquí en Wigo Motors y Ecosenter Gatsa, la cuarta edición del Festival del Automóvil va a encontrar las mejores ofertas. Amigos de Automundo, entonces los invitamos a esta cuarta edición del Festival del Automóvil, con bonos de más de 7 mil dólares en modelos seleccionados, así que aprovechen. Recuerden que solamente es hasta el 20 de junio, así que visítenos y aprovechen las promociones por el Festival del Automóvil.